Y la chona compadre ¡Ánimo! Esto me lo pidieron y no lo puedo dejar abajo compadre Porque dijo yo quiero mover el bote Yo lo quiero mover macizo Así que vámonos, muévale ¡Ja, ja, ja, ja! Y arriba yo Mi apá, porque es el día de mi apá Y la chona Porque también fue el día de las madres ¡Ánimo! Contaré la historia De una famosa persona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y adiós malos bailes y se compra una botella Y adiós malos bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo No cambia en su trate Y goza melodía Gozare Bonito, bonito lo baila Bonito lo goza Muévale, muévale, muévale Que bonito lo baila Contaré la historia De una famosa persona Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y adiós malos bailes Y se compra una botella Y adiós malos bailes Y se compra una botella Se arranca el cierreño Con la primera canción Y la chona luego Luego busca bailador Y la chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le gita No mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Me da buena de todo No cambia en su trate Y arriba yo me voy a bailar Chona Porque así se baila Con ritmo, compadre Como yo, como yo ¡Huepa, compadre! Si quedamos por ahí Me pidieron esta cumbia Y con mucho gusto Por ahí le enviamos, compadre Y también me pidieron Un corridazo por ahí En todo el cartado Le enviamos también Y le pidieron otro ¡Huepa!